Gracias presidente, y coincido con usted, ninguna dictadura es buena y a veces también hay que desafiar al tiempo. Mire, le agradezco mucho al senador Manuel Cavazos, creo que puso el debate en muy buen nivel y qué bueno que podamos dar este debate y esta confrontación de ideas. Por cierto, se ha dicho que no solo la política, sino que toda la filosofía ha sido una nota a pie de página de Platón. Claro, eso lo decía un platónico, por supuesto. Pero bueno, vamos al tema. Miren, ¿quién tiene la soberanía? La soberanía reside en el pueblo y, sin embargo, hay quienes quieren ser tutores del pueblo para que el pueblo no se equivoque. Y entonces, para que el pueblo no se equivoque, pongamos el mayor número de trabas, porque los únicos capacitados para ser, o posibilitados para ser gobernantes o legislados, tienen que ser de los partidos. Somos como el filtro obligado en contra de lo que debe ser la soberanía de la sociedad. Me parece que lo que hay son varias intenciones. Primero, cerrarle el paso a otros políticos para que solo tengan el camino de los partidos. Y, perdón, eso huele a revancha partidista o revancha de cúpulas de los partidos. Es, si este no logró la candidatura por nosotros, no la puede lograr por ningún lado. No vaya a ser que los ciudadanos le den la razón al otro y nosotros quedemos muy mal, ¿no? Si lo importante era cerrarle el paso. Y me parece que esa, que es también una pretensión, de que o te asumes a las reglas de este partido o no tienes ninguna posibilidad. No es, perdón, la forma más democrática. Los problemas de la democracia se arreglan con más democracia, perfeccionando la democracia. Los problemas de la democracia no se arreglan fortaleciendo el autoritarismo o el control de las cúpulas. Esa es mi convicción. Por supuesto, entiendo el riesgo. Si ha habido un riesgo, Fujimori en Perú, es clarísimo cómo se generó, creo, y salió peor el remedio que la enfermedad. Pero la salida de ese punto no era que ese sistema de partidos peruano que estaba se cerrara a cualquier acto. La solución era que los partidos se pusieran a la altura de las circunstancias, que se abrieran, que se depuraran, que entendieran el problema de la mala administración, de la corrupción, etcétera. Ese es el asunto. Si no somos capaces de resolver los problemas de nuestro sistema político, si no somos capaces de resolver el problema de la corrupción sistémica, si no somos capaces de resolver el problema de la impunidad, por supuesto, crecerán las opciones que les llaman de outsiders, por supuesto. Pero el reto nuestro no es cerrar esa vía. El reto nuestro es que entendamos que ese camino que puede estar abierto nos obliga a cambiar a nosotros también. Y nos obliga a algo muy sencillo, no sencillo, pero sí trascendente, que es que los partidos rompan esa frontera con los ciudadanos o ese abismo con los ciudadanos se acerquen a la sociedad civil, a una sociedad civil que es actuante, que es preparada, que es verdaderamente dinámica en nuestro país y que puede, en mi opinión, dar mucho por nosotros, para los cambios, para las transformaciones, en prácticamente cualquier tema, en el tema anticorrupción, en el tema transparencia, en el tema de política de drogas, en el tema de la desigualdad, hay una sociedad civil importante con propuestas, muchas de ellas de académicos fundamentales, y lo que deberíamos hacer, en lugar de que nos vieran atemorizados a la clase política y cerrarles cualquier válvula para que trabajen, lo que nos debieran ver es abriendo nuestras puertas, abriendo nuestras puertas para tener una comunicación virtuosa entre partidos y sociedad. Entonces, en lugar de mandar el mensaje de que les tenemos miedo a los candidatos independientes, que serían independientes porque se registran por fuera de los partidos, solamente por esos, porque además nosotros no dejamos de ser ciudadanos por ser políticos o por militar en un partido político, ejercemos un derecho ciudadano que es militar en un partido político, somos tan ciudadanos como cualquiera, son independientes porque se registran por fuera de los partidos, pero en la medida en que los partidos políticos representen las causas de la sociedad, en esa medida no habrá por qué pensar que vendrá alguien por fuera de nosotros, parece ser que es la aceptación de que nosotros no podemos cambiar y transformarnos y responder a esa demanda ciudadana de cambio, de frescura, de modificación, de atender los vicios que sí tiene este sistema. Parece que lo estamos aceptando y nuestra salida es cerrarle el camino a los que puedan hacer. Miren, combatamos por supuesto los riesgos autoritarios y la forma de combatir mejor los riesgos autoritarios, insisto, es perfeccionando nuestra democracia y perfeccionando la democracia incluso implica una cosa, no escatimar que el gran elector es el pueblo, ese es el gran elector, es el que tiene que definir quiénes son sus representantes. Si alguien determina que le cerraron el paso en un partido porque el sistema no fue democrático para elegir la candidatura, etc., porque le dijeron, sabes qué, esta candidatura es de hombre y tú eres mujer, entonces como no puedes competir en esta presidencia municipal porque tienes el gen equivocado y la mujer decide, ah sí, pero lo que tienen que decidir no es la cúpula de mi partido, si este es un distrito de hombre, termino, presidente, con esto, no va a decidir la cúpula de mi partido que este sea un distrito de hombre, yo voy con los ciudadanos y ahí siendo mujer voy a ganar si me dicen los ciudadanos que tengo. ¿Por qué le vamos a cerrar el paso a esa posibilidad? De veras, queremos hacer eso y decirle, y además de que nosotros decidimos que tienes que tener el gen correcto para competir en este distrito, en este municipio, te quitamos cualquier posibilidad de apelar al gran elector que es el pueblo. Me parece que eso es una salida autoritaria. Gracias, presidente.